No, 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 no feas, porque si vos le decís a mamá, mamá no eran feas, estábamos como con unos granitos, tipo de la puber, vos fíjate que cuando uno va a un casamiento y ponen, ahora no se usa más, pero ponen todo el video, viste esos videos de que hacen acordar, bueno, los novios que se están casando, hay muy pocos que ponemos fotos de los 16, 15, porque a todos nos pasa lo mismo, pero por coquetería y no lo mostramos. Bueno, pero nosotros somos en ese sentido no más vulnerables, pero como tiene todo el mundo, las fotos esas de 15, de todos, porque nadie tiene tanta foto como una revista como la de la nube, como nuestra, entonces ese era el peligro de que no pusieran la foto cuando teníamos 15. Y además somos tres, es un trío, son tres granos, tres gorditos. Aunque les reconozco una cosa, todos los granitos de las tres los tuve yo, los sigo teniendo, eso mamá es muy despareja. Atención, perdón, porque la nombraron ya la quincuagésima vez, y acá me dicen muéstren a la reina madre, por favor. Ahí se va, ahí se va, ahí se va. Mamá, quedate sentada. Mamá, quedate sentada. Son los ojos más increíbles, no quiere hacer nada, la voy a querer recorrer. No, 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 pero está sentada ahí, le hacen un enfoque así de... No, 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 por favor. Estás divina, vieja, con anteojos estás divina. De lejos, de lejos, no. Haganle un photoshop y se va a estar, pero así, está en 8 barrios. No, 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 no la busques porque no la vas a encontrar. Ven acá, ve acá, Pato, Pato, que te venga. Ven acá. No, 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 se muere, se muere. Mamá, te agarraron, mamá. Mamita. Venga, 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 venga. ¿Cuándo se va a hacer la imagen? No, 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 no. ¿Cuándo se va a hacer la imagen de usted con la chica juntos? No, se muere, mamita, vamos por los barrios, vieja. Vámonos, vamos de gira. Momento cúlmine. Nos vamos de gira. Lo que no ha logrado ninguna, ninguna, eh. Nadie ha logrado esto, mamá. Estás divina. Por Dios. Pone el micrófono, mamá Mamá, tenés que poner el micrófono Porque vos sabés que acá tenemos zonarios El que cuelga no Mamá, oíme, el otro día El otro día sacamos una Una producción de la revista Gente, ¿no? Y mamá dice, no me sale, que no me saquen No mamá, quédate tranquila Una sola foto que hicimos nosotros Una selfie ¿Qué foto publicaron? Y digo mamá, quédate tranquila porque Mirta Legrana ha dado tuyo, es un poroto Va divina, divina Toda photoshopiada, estaba diosa Pero mírenla, es una diosa Es una diosa la vieja Un aplauso para la madre, la triste ¡Qué madre! Paulina Lo que conseguiste Nadie Y le agradezco Pero hay alguien que la conoce Por teléfono, mandó un mensaje y dijo Que muestre los ojos, yo la vi en camarines Es verdad No, pero es coquetería No la maquillaron Pero es verdad que tiene los mismos ojos que ustedes Tiene unos ojos azules Todavía potenciados Sí, te explico por qué Mamá tiene unos ojos muy, muy, muy celestes ¿Los chequeaste? Sí, los chequeé, todavía los chequeo Tomo el desayuno con la vieja Y este, el pelo como no lo tiene tan claro como nosotros Se nota mucho más el azul Pero mamá tiene un color de ojos que no lo tenemos ninguna de las tres Pero sí sus bisnietos Sus bisnietos tienen, hay muchos Todos tienen exactamente el color Lo más lindo que tiene mamá No son los ojos, ni el color Si no es la mirada Bueno, me voy Ay mamá Sí, vieja Le voy a hacer tres preguntas, Paulina Y espero que me dejen ellas contestar usted Sexo no, por favor Ya está A ver si ella Política tampoco ¿La dejarán hablar o se meterán a contestar ellas? Ya saben que yo no quiero hablar Entonces no me hacen ninguna pregunta No, no, yo se las voy a hacer Yo se las voy a hacer Primero No, mamá tiene A usted el micrófono con usted Y enfoca la boca Bien Gracias mamá Quiero así, un recuerdo Un momento del día del nacimiento Cuando nacieron ellas tres Ese día, porque ellas lo contaron 500 mil veces Cabe que le hacen una nota Pero escucharla en la palabra suya Hoy que le dije yo cuando la vi a la mañana ¿Se acuerda o no? No se acuerda Porque estaba mandando mensajes Estaba así, es terrible Cibernética no para con el celular La riego, pensar que de acá salió la leyenda De verdad De acá salieron Ese día, contame algo de ese día El día justo que nacieron Nada, fue una sorpresa maravillosa Que a través de todos estos años Se ha multiplicado y triplicado Porque en toda mi vida No han hecho más que darme satisfacciones Alegrías Y bueno, ahí están ¿Vos tuviste parto normal o se salió? Sí, no, parto normal ¿Sabés qué? Pero eran muy chiquitas Te cuento Fueron fáciles Muy chiquitas ¿Cuándo fue el momento a qué edad más o menos En la que te diste cuenta que tenían esta cosa artística? Porque recién las veíamos ahí actuando Y me imagino que al principio Ustedes tenían que decidir también Por más que ellas quisieran De verdad, de verdad Porque mamá Si nosotros teníamos la beta artística Desde que éramos chiquititas Pero mamá siempre insistía No, que esperen, que esperen Es que en realidad no La beta artística Las chicas Siempre Cantaban, entonaban Mi mamá Que vivía con nosotros Siempre les enseñaba Alguna que otra cancioncita Sí Porque Memé Para entretener a la familia Dejala hablar Dejala hablar Porque tenía orquesta, Memé Mi abuela, Memé Tenían orquesta Porque eran de bragado Pero la casa No había la casa con la orquesta Pero como tenía No las escuché Como tenía orquesta Cantaba y tocaba el piano Memé Que era una diosa Tocando el piano Es más Mamá toca el piano ¿Y cuándo fue la primera vez? ¿La llevaron? Esa ya lo contaron Porque quiero contado por vos La llevan a la tele Mamá, enfocada Es un poco pesado Ya todo el mundo sabe Pero creo que lo cuentes vos No es lo mismo contado por vos La primera vez que fueron A su primer programa ¿Vos la llevaste? No, yo no Ni mi marido ni yo Dijimos No la llevamos No querían ¿Por qué? ¿Cuál era el miedo? De que hicieran papelones Porque ellas cantaban en casa Pero en la televisión No era lo mismo No era lo mismo Las críticas siguen siendo duras Y otra cosa Y ya no te jodo más Julio Iglesias Había que marcarlo muy cerca Digamos Le teníamos miedo Quiero saber La bronca Respeto 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 Con el currículum que él llevaba En fin Las chicas eran un poco chiquitas Eran chiquitas Por decidir por ellas mismas Era difícil Difícil marcarlo ¿Querés que te cuente? Pero había una estrategia Para marcarlo de cerca Tu marido decía Lo marco yo Lo marcabas vos No, no para nada Todos Todo fluía muy naturalmente Estábamos cerca de ellas Por la duda Te voy a contar una cosa Cuando terminamos una de las giras Julio estaba muy descompuesto ¿Te acordás mamá? Le había caído mal unas rabas Estaba realmente mal Estaba en Estambul Y él se quedó una noche En vez de estar en el hotel nuestro Se fue a otro lugar Y mamá le dijo Julito ¿Querés que me quede con vos? Dijo no mamita Mirá Estoy bien ¡Me gustaba Julio y Lesslie! ¡Vivicia! Bueno, bueno Digna hija de su madre Gorda Digna hija de su madre Entonces Entonces en serio Le dijo No mamita Le dijo Si realmente necesito Yo te llamo Bien Le dijo Yo me quedo con vos ¿Te acuerdas que dijo Yo me quedo con vos? Fernando ¿Lo que pasa qué? No, no, no Que estaba muy preocupado Él en ese momento Estaba muy nervioso Y bueno Los músicos Cada uno con la suya Y gente más o menos Grande Responsables Éramos mi marido y yo Y por supuesto Lalo El hermano de mi marido Que era el representante De las chicas Que nos acompañaba siempre Por supuesto No, quería hacer una pregunta ¿Te hubiera gustado Julio Como yerno? Me hubiera gustado Por ejemplo Te pongo Que yo Viene Laura y te dice Perfecto Si él no hubiera tenido Ya su matrimonio Y todo lo que tenía atrás Y una diferencia de edad Bastante importante Que ahora no es No se siente mucho Pero en esa época Unas chiquitas de 18 años Recién cumplidos Porque lo cumplieron Justamente cuando estaban con él En fin Nos hubiera No sé Sorprendido Nada más Era un buen tipo Era un tipo encantador Y buena persona Buena familia Todo en realidad Que más uno podía pedir Pero había una diferencia De edad importante Y ya estaba casado Y estaba ya casado Recién separado Porque como ya te contaron Las chicas alguna vez Todo ese momento Lo vivió justamente Cuando estábamos Estábamos todos con él Todos En realidad Todos le seguimos La pena que le dio Estar pasando por ese momento Porque yo creo Que a pesar de que es un Regio Marido Ahora lleno de chicos Con esta nueva mujer Que tiene Le costó mucho Le costó mucho La separación con Isabel Mucho, mucho Lo plasmó En una canción Van a desear una foto De las tres Mirando a la mamá La despedimos La despedimos Listo Para despedirla Rápido La más lidera De las tres Rápido Nombre rápido No, no Una Ahora o cuando eran chicas Siempre De chiquita No, lideras no La más coqueta La que tengo acá La más estudiosa La de la otra punta Laura Laura La más remolona Y Eugenia Es lo que queda La más glotona La que más comía No, no Las tres han sido Como la mamá De poco comer Bien Y la que más Atraía chicos No, las tres Vamos todavía Aplausos para las cuatro Poneme musicita Poneme musicita Aplausos para las cuatro Poneme la musicita Venimos La despiden las trillizas A la madre Paulina Paulina Mamita Mamita Gracias, bien Gracias Es una reina Es una reina Madre Es una reina Sí, la vamos a ver más seguido Porque anda bien No, no despide No despide Habla mejor que yo Muchas gracias Ustedes se darán cuenta Que la paz Que la paz